Damos comienzo a Ubuntu y otras hierbas, un vídeo podcast donde hablaré de software libre en general y de Ubuntu en particular. Soy Marcos Costales, Ubuntu Insider, Ubuntu Member, Ubuntu Developer y Ubuntu todo que quieras. Y en este primer capítulo os voy a comentar la noticia de que Ubuntu abandona Unity. No solo abandona Unity, veremos que eso implica muchas más cosas, pero comenzamos. Hace 7 años Ubuntu anunciaba Unity. Esto le daba dos ventajas muy grandes. Una, la diferenciación visual, es decir, si yo veía a alguien con Ubuntu, muy rápidamente reconocía esa interfaz, sabía que era Ubuntu. Y también el control del desarrollo de la parte más importante, que es la interfaz del usuario. Si había un bug o si había un problema, eran capaces de resolverlo o hacia dónde iba el proyecto, también podían discernir hacia dónde querían que fuese Unity. Unity no fue muy comprendida al comienzo, sin embargo ha ido mucho más allá de lo que se esperaba de ella. Yo creo que ha sido la única interfaz de usuario que se ha adaptado perfectamente a una versión de escritorio, a una versión de netbook, a una versión de tablet, a una versión de móvil. Incluso yo me encuentro a veces que con un móvil Android prestado e intentando sacar Unity deslizando de izquierda a derecha. Y hace dos años, más o menos, aparecía el primer móvil con Ubuntu. Y hace mucho menos la primer tablet. Y ahora de repente, hace un par de semanas, nos anuncia Ubuntu que abandona todo eso. Abandona Unity, abandona Ubuntu Phone, abandona la convergencia. Incluso hay nuevo cambio de CEO. Yo creo, como resumen, que hacen bien. ¿Por qué? Porque en el móvil teníamos Unity 8 y en el escritorio Unity 7. Unity 8 se basa en MIR, un servidor gráfico. Parece que había bastantes problemas para casar todas las aplicaciones, porque hay muchas formas de ejecutar una aplicación. Parece que había problemas con los drivers gráficos. Entonces, yo creo que Unity 8 estaba muy maduro para llegar al escritorio. Llevaba ya un montón de años de desarrollo. Y al final se veía que no iban a conseguir lo que pretendían. El móvil, yo estaba contento con el móvil. Unity en el móvil es muy rápido, porque conoce lo que drivers tiene. Que usan los de Android. Pero el móvil estaba en el decayente total. Tengo que decir que como desarrollado de alguna aplicación para el móvil, he visto una comunidad muy vibrante. He visto una comunidad de desarrolladores entusiasmada con el móvil. El móvil le ha dado un aire fresco a Ubuntu respecto a la comunidad. Le ha dado muchísimos titulares en prensa o en blogs especializados. Y ha sido muy bueno. Pero faltaban más aplicaciones. La gente busca WhatsApp. Y si WhatsApp, no le vale. También es cierto que los blogs especializados compararon ese móvil con lo último de Android o de iPhone. Eso tampoco fue una comparación justa. Pero es lo que hay. El mercado parece que no quiere permitir... Que no deja tiempo para que una alternativa madure. Luego, además, hay un problema. El problema es que nos acaban de anunciar hace dos días que el soporte para todos los móviles y tablets acaba en junio. Y se va a cerrar también la tienda en breves. Eso va a implicar que todos los móviles sigan funcionando, pero no tendremos soporte para vulnerabilidades ni mejoras. Tendremos actualizaciones otras tampoco. Sinceramente, es un plazo muy pequeño para dar ese soporte. Es decir, deberían haber dado un poco más. Porque no es lógico que ahora te digan que dentro de dos meses tu móvil se queda sin actualizaciones. También es cierto que un móvil con Android es a quinta y ya no tiene actualizaciones. Habrá que buscar xenogéns o alguna alternativa parecida. No es el peor de los casos, pues si tienes un móvil o una tablet con Ubuntu Phone siempre lo puedes flashear con Android. Pero si es una falta de confianza que transmite. Me acuerdo un poco en similitud a Google. Google crea un servicio y mañana te dice que lo cierra. Por ejemplo, Google Reader. Había un montón de gente usando Google Reader y de la noche al día te lo cierra. Te cerró Google Wave. Te cierra un montón de cosas que tú, si te acostumbras a ellas, las quieres, las necesitas. Entonces, yo por ejemplo, ahora cuando Google saca un producto nuevo yo ya no tengo la confianza para usarlo. No me apetece acostumbrarme a ese producto para que luego me lo quite. Ubuntu creo que lo que más ha perdido ha sido credibilidad a futuro en su próximo proyecto. Es cierto que cuando nos avisó de que iba a abandonar Unity, también ha sido muy buena noticia que nos ha dicho que consigue mucho dinero en el Internet de las Cosas y en la nube. Yo creo que Ubuntu lo que debe de hacer es encontrar esos nichos, esos mercados donde ganar dinero y hacer un escritorio bueno, el mejor escritorio que exista. En el que funcione todo a la primera, en el que sea usable, en el que sea guapo. Y una vez que tengas el mejor escritorio, conquista otros mercados. Pero hay que conquistar el escritorio primero. Algo así como lo que hizo Apple. Apple consiguió que con el iPhone alguna gente quiera pasar a iPad o quiera pasar a Macos. Hay que conseguir eso, hay que conseguir un muy buen producto. No hay que hacer productos a medias o productos mediocres. No, tienes que hacerlo mejor, focalízate, hazlo mejor y luego pasa a otros mercados. Y es muy importante que si le va bien el Internet de las Cosas y la nube consiga mucho dinero en efectivo y con eso poder ir poco a poco ganando otros nichos del mercado. Ese es mi punto de vista. Creo que ha hecho bien en abandonar Unity, abandonar el móvil. Porque si ya se veía que no estaba triunfando mucho, que se focalice. Pero a cambio ha perdido nuestra confianza a corto plazo. Ahora tiene que volver a ganarla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún comentario será un placer leerlo en los comentarios de YouTube. Y hasta la próxima. ¡Un saludo!